Ya no quiero ni salir, ya no sé ni qué decir hasta cuando me quedo en casa Sigues hablando de mí, la historia se acabó en noviembre y es que estamos en abril Te pido por favor que me dejes vivir Ya sé que lo pasas mal, pero no me merezco acabar yo fatal y sin sentimientos Por tu culpa ya no quiero amor porque he cogido miedo, me has cambiado Y nadie te dio el derecho, me da miedo que el siguiente sea como tú Si es así, te juro que no aguanto O es raro que lo que siento ahora antes era amor, en serio que ojalá no sea así el amor Escribo esto y no lo voy a subir porque me da más miedo lo que me puedas decir Me llevo callando mucho tiempo pa' que tú estés bien ¿Qué cojones tengo que hacer para estarlo? Yo también nunca he escrito nada que vaya sobre ti Pero he llegado a un punto en el que me tengo que abrir porque no aguanto más No te aguanto más, déjame vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video